¡Qué bella luna de Arminio! ¡Qué bella luna de Arminio! Por las estepas del cielo va la luna sin igual, orientando a marineros por los caminos del mar. La aldea de pescadores que arrulla su luz luna, tiende su sueño moreno en playas de soledad. ¡Qué bella luna de Arminio! 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 Y va durmiendo a la noche con su voz de claridad. ¡Qué bella luna de Arminio! 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 Gracias.